Que porque estoy triste, no, yo no tengo nada Y si es porque te fuiste, no, ya ni me acordaba Que no sea adivina, una honda pena Que no soy el mismo que antes fuera Y yo siempre digo Que no pasa nada Que ya te olvide, que ya te olvide De que para mí no vales nada Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que no sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que no sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere Esta noche no No quiero pensar en ti Y mañana Trataré de sobrevivir Escucharé la voz Escucharé la voz Que me dice Que ya te olvidé No verás una lágrima mía Llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí Y después Dios dirá No verás una lágrima mía No verás una lágrima mía Ni mis labios Ni mis labios Ni tu nombre gritar Solo haré para ti Esta tu última canción Y será la última noche Que te quiera La última noche que te brinde Juro que te olvidaré Y seré Y seré Más feliz que tú Y yo No podrás Nunca Olvidarme Querer Quererte 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 En el rostro De tu alma Un inmenso amor pero me equivoqué, sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción. Música Creí ver en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué, sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción. Nada quedó, solo tu canción. Música Cuántas veces, estando conmigo, diciendo te quiero, pensabas en él. Y tantas veces, diciendo cariño, jugabas conmigo, y yo sin saber. Música 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 Soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Pues que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar No te quiero de verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es que te extraño y no quiero llorar. Así paso los días tristes, tristes, sin poderte olvidar. Y no me pidas una explicación. Yo le digo a mi corazón, no tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. Y no me pidas una explicación. Porque casi pierdo la razón. No tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. La verdad es que te extraño. Y no quiero llorar. Y no me pidas una explicación. Porque casi pierdo la razón. No tengo la respuesta, no. Solo sé que duele. Que duele. Y no me pidas una explicación. 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 Por favor. Y no me pidas una explicación, sin elo. Y no me pidas una explicación. Y no pidas una explicación. Y no me pidas una explicación. Y no te pidas una explicación. Te trabajando. Y no es una explicación para ofretar las caric ön, al Хотяña, en eso nos pidas. Y no, no tanto. Y no te parelas una explicación. Y no se walked a parlar. No me pidas una explicación. Que duele. Estamos hablando. Con amor, si acabaste conmigo, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, ya todo te eludí Ten compasión, ya no me busques, tú no me amas y yo cuando te miro De todo me olvido y quiero abrazarte, quisiera abrazarte Y quedarme siempre juntito a ti Te lo pido, por favor, no me mires con amor Si acabaste conmigo, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, ya todo te eludí Ten compasión, ya no me busques, tú no me amas y yo cuando te miro De todo me olvido y quiero abrazarte, quisiera abrazarte Y quedarme siempre juntito a ti Una lágrima no basta Decídete, ya no hagas más sufrir así mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi, abrazándolo Bueno yo, aunque mi amigo es, no dudes más, dime lo que sientes Y ya no sé qué hacer Hasta en mi presencia, sin darte cuenta, tu mejor sonrisa es para ver Y sorprendo las miradas Según tú, no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Pero en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña Y la witmigo del alma Lo he perdido un amor He perdido un amor Porque los dos Por alguien que no me ama Me engaña No, no, no No, no, no Cómo te recuerdo amor si tú supieras cuánto te extraño Tú no me quisiste más sabiendo que sin ti no sé vivir Tú no me quisiste más Solo dijiste adiós y te marchaste Cómo te recuerdo amor si tú supieras cuánto te extraño Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto que ya no puedo más Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto que ya no puedo más Amor regresa Te quiero Te quiero Cómo ha cambiado mi vida desde que tú no estás Ayer una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar Ahora una pena y un amargo llanto que no puedo callar Te extraño Te extraño Te extraño tanto abrazarte Abrazarte fuerte como siempre lo hacía Como tú siempre me lo pedías Quisiera sentir tu cara en mi pecho Y acariciar tu pelo Cierro mis ojos Cierro mis ojos y me doy cuenta Que te necesito Oh Dios Cuánto te necesito Pero tú ya no estás conmigo Y cierro mis ojos y me doy cuenta Ya nada es igual Ahora tal vez tú no me amas Y yo te amo cada vez más Como te recuerdo amor Si tú supieras Cuánto te extraño Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Porque no tienes Te quiero solo a ti mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor Regresa Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como te recuerdo amor Si tú supieras Cuánto te extraño Que ya no puedo más Me he rotado y sin cariño me has dejado Cuando todo el corazón yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Que difícil va a ser para mí Poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor Destrozaste un corazón y como duele Cuando lo que más tú amas te hace daño Y sin saber ni imaginar lo que estoy sintiendo Un nudo en mi garganta me impide reclamar Lo que creía mío Adiós te vas, no sé qué hacer Dios dame fuerza para mi tristeza no sentir Mi razón por la verdad Me ha abandonado Y es muy triste Vivir Sin su amor Ojalá lo que me has hecho No tenga un castigo Y lo sientas también Porque has destrozado un corazón Mi corazón El cual siempre estuvo lleno de cariño y amor para ti Y tú eres culpable de que hoy me sienta así No sé No sé Tal vez fui yo Que no supe retenerte a mi lado Vida mía Adiós te vas, no sé qué hacer Dios dame fuerza para mi tristeza No sé No sé No sé Mi razón Por la vida Me ha abandonado Y es muy triste Vivir Sin su amor No sé No sé Ni Ni Música Un cariño que no era mío, caricias que no eran de amor, palabras que no eran sinceras. Todo una mentira fue, pobre tonto que te ofrecía, lo poco que él tenía, pobre tonto que te ofrecía, solo su vida. La casita que juntos soñamos ya no será, ay, hasta pena me da. Tú te reías de mí y yo ilusionado, pobre tonto enamorado. Música Era la noche fría y la luna me miró. Música Sin querer caminé al lugarcito aquel donde yo te veía. Era la noche fría y la luna me cobijó y solo ella miró. La pena, la pena que yo tenía. Era la noche fría y la luna me miró. Música Ay, hasta pena me da. Yo ilusionado, pobre tonto enamorado. Música Música Una guitarra llora, un amigo canta, una triste canción. Música Él no sabe la pena que llevo en el alma por culpa de un mal amor. Música Duraba, me quería y de repente un día resultó que no. Nada quiso saber de aquello que una vez fuera su vida. Música No le importó, creo que se le olvidó. Música 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 No, no le guardo rencor, que Dios la perdone, aunque mi corazón siempre le llore. En silencio me voy, ya no quiero seguir, escuchando canciones, ella me traicionó, no le guardo rencor, que Dios la perdone, aunque mi corazón siempre le llore. Aunque mi corazón siempre le llore. Que ya no toquen canciones, que ya no lloren guitarras. Creo que voy a llorar, y es que pronto he de partir. Tú me enseñaste a querer, es triste, me tengo que ir. Se te voy a extrañar, estás muy dentro de mí, presiento que un día volveré. Es que yo necesito de ti. No quiero verte sufrir, pues me duele más. Es más difícil partir, abrázame, abrázame. Deja besar tu mejilla, tal vez por última vez. Separarnos me manda. ¡Adiós, amor! ¡Adiós, amor! ¿Cómo de taperasmus, amor, 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 amor? O menos, enấp cayó, cab哪 cabeza. Igual eres muy attends. Luego, IFES, códigoou, amor, 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 amor. Es más difícil partir. Abrázame, abrázame Venga a besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos de más Adiós amor Venga a besar Triste me encuentro Pues te he vuelto a ver En los brazos de aquel Y él no soy yo Que coraje no soy Conciencia me dice Y siempre me recuerda Que mi único amor Desde ayer hasta hoy Has sido tú Nunca quise entender Que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy He regresado a ti Dile y fue por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí No me niegues tu amor Solo te quiero a ti No me así Te quiero a ti Porque te quiero a ti Mi conciencia me dice, y siempre me recuerda, que mi único amor, desde ayer hasta hoy, ha sido tú. Nunca quise entender, que siempre has estado en mí, no me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti. Dime fue por soledad, que aceptaste su amor, esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor, solo te quiero a ti. Dime fue por soledad, que aceptaste su amor, esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti. Música He tenido en mi vida muchos amores He tenido fortuna y he tenido placeres Música 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 Que todo se paga hasta hoy Y comprendo por qué mi corazón Está muriendo De soledad, de soledad Está muriendo Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho Sentir la emoción A tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Yo y tú siempre Tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho Sentir la emoción Que tu mano Me apriete muy fuerte Pa' que sientas A mi corazón Que me apriete muy fuerte Que se junten Por Dios Nuestros brazos Y que se hagan Pedazos de amor Que mi alma Se vaya contigo Que conmigo Está tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Yo y tú siempre Tendremos razón Quisiera yo saber Quien hace el vino Pa' hacer lo que se tome Todo el que haga ¿Por qué? Por eso vivo Como vivo A ver si ya sin vino La olvido La olvido Y me la paga Recuerdo Aquella fecha Inolvidable Cuando ella Me dejó Esperando Tanto Me dijo Ahorita Vengo No me Tardo Y todavía La espero Bañado Con mi Llanto Por eso Desde entonces Me he perdido Soy un desconocido Soy un montón De penas Las noches Las paso Allí encerrado Mirando A que el retrato Rodeado De botellas Regresa Regresa Chiquita Regresa 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 La llevo La llevo Aquí en mi pecho Bien clavada Por eso Le suplico Al que hace El vino Que mande Una botella De vino Envenenada Por eso Por eso Desde entonces Me he perdido Soy un desconocido Soy un montón De penas Las noches Las paso Allí encerrado Mirando A que el retrato Rodeado De botellas Quisiera Yo saber Quien Hace El vino Música 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 A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Si quiera de hablar A todos los que quieran Saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres Pero encontré mujeres a mi paso A todos los que quieran Saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa Y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Nunca creí Encontrar el amor Así Enamorarme de ti No pensaba Pero de pronto Mi cielo brilló Y sentí lo que nunca Mi corazón Mi corazón sin ti El oír tu voz El mirar tu cara Y sentir tu piel Y el amanecer Recorrer tu cuerpo Con ansia loca Y hacerte mi mujer Ha hecho que tú Ha hecho que tú Mi amor Tú 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 mi amor Seas para mí La mujer La mujer que soñé Por tu luz Por tu ternura Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia De tu mirada Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo El sol más intenso En el más cálido No se compara Con la luz De tu mirada Yo te amo Yo te cuidaré Porque yo te amo No te dejaré Tú siempre serás La mujer que soñé Que soñé Hoy por primera vez Como si Lo que es amor Enamorado Tal vez Ve a alguien Que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé Qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír Pero no Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé Qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír A veces sonreír Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Ni me miras Ni me miras Ni me miras Ni me miras No es por mi vida Tú siempre serás ¿Cómo te llamaré? No es por mí Ni me miras Ni me miras Ni me miras Ni me miras Tú siempre serás backo ¡Suscríbete al canal! 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 Audio Jumbo 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 Uriah Chanko 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.